Hació trabajo a mí una muchacha que estaba embarazada. Nos quedó viendo así y cuando salió dijo, oigan chicas, necesitan trabajo. Entonces yo llegué y le dije sí. Si quieren yo vengo como a las 2 de la tarde para llenarle la hoja de vida. Entonces le preguntó a la muchacha, ¿cuántos meses tienes? Y ella llegó y le dijo que tenía 3, pero ella ya tenía como 8 meses. Llegó a las 2 exacto y entonces dijo, ay qué pena, no traje mi carro porque lo mandé a la barca. Pero vámonos en autobús. Y yo le dije, ok, está bien. Y yo le dije, es muy lejos, no es cerca. Y nos llevó para el chapinero. Entonces nos metió allí como en un edificio, no sé, y dijo, espérenme acá para buscarle las hojas de vida. Duró un rato, como 10 minutos. Y luego salí y dijo, no tienen plata para sacar las hojas de vida. Y le dimos 5 mil pesos. Lo que pasa es que tengo billetes enteros y nos enseñó los de 50 y eso. Nos ofreció muchas cosas. Si quieres vamos a comprarte ropa, que andan sin ropa y eso, para que trabajen bien. Y no se vean tan feas así. Él dijo, si quieres vamos a una cafetería a tomar algo y eso. Y fuimos a la cafetería y dijo, pidan lo que ustedes quieran. Y nos fuimos. Entonces él llegó y dijo, ¿quién me acompaña a sacar las hojas de vida? Tú o sea, yo. Y yo le dije, no, si salimos los tres, nos vamos los tres a sacar las hojas de vida. Y yo, no, lo que necesito es una que vaya conmigo. Y yo le dije, no, yo no voy a ir. Entonces, si quieres vaya usted y nosotros la esperamos acá. Donde nos dejó con los cafés todo lo que pedimos y más nunca regresó. Me hubiesen llevado a prostituirme o a la muchacha quitarle el bebé para venderlo. Gracias. 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 Gracias.